...que los ritos mágicos... Bueno, acá estamos con la estampa del día Seguimos con un diseño de raíces Se dice nuestro amigo Clayton Muy tubrigado Aún nos falo portugués Te agradezco mucho Por tu arte La conexión ahí, Cayamán Bobby Pose 471 Mandamos el saludo, el respeto Acá estamos en la casa trabajando De fondo el nuevo discito del Caramelo Santo Muy bueno, acá está la estampa terminada Es un trabajo a cuatro tintas Lo bueno del diseño Es que acá jugamos un poco con las tonalidades Del color de la piel Eso quedó genial El del diseño no soy yo Es un carácter que hace La persona que hizo su colaboración Así que bueno, le agradecemos mucho Por su arte Clayton Muchas, muchas gracias Acá estamos haciendo la estampa Mostrando un poco cómo trabajamos Es un diseño a cuatro tintas Por ende le vamos a necesitar cuatro colores Cuatro bastidores Ahora por último va a bajar el negro De esta manera Cargamos el bastidor siempre a 90 grados Con la manigueta De esta manera se carga la tinta 90 grados Y ahí ya va a quedar La estampa preparada para caer De esta manera va a caer el delineado Del diseño Y es el que cerraría Ya quedaría Clayton Mira hermano Otra voce ¿Ah? Sonido Antisistema 471 Río de Janeiro La Plata Sabes bien Bueno, de ahí de fondo Caramelo Santo Una gran banda Pedro, Lucas, Diego Altos músicos Gente que la viene remando Hace un montón de años Ahí conseguimos el disco nuevo de ellos Lo estamos escuchando siempre De fondo Lo más lindo de nuestro trabajo Es que lo hacemos con gusto Nos gusta lo que hacemos No dejamos de ponerle amor siempre A todo lo que hacemos Y bueno Es nuestro estilo de vida Al que lo sabe Bien Mantener Y para los que no Ya lo entenderán Ha matado a un niño Ha matado a la cuadra En la calle Barrio Grita Ya vendrá la desgracia Ha matado a un niño Ha matado a la cuadra